Hola, pues vamos a ello, ¿no? Como dirías tú, ¿o no? Bueno, ya saben, Ricardo, bueno, Almondróguez estuvo ya por aquí la semana pasada acompañándonos. Hoy nos ha traído el trabajo que hizo, esa ilustración acerca de todo lo que nos contó. Se puso un poco llorón, hay que decirlo, se puso un poco llorón hablando de la situación de los dibujantes, de los pintamonas. ¿Cómo estás, Almondróguez? Muy bien, encantado y bien hallado. Hola, buenos días, Patricia. Hola, buenos días, Alberto. Hoy un poco más positivo, ¿no? Siempre positivo, nunca negativo. Vale, porque el otro día, bueno... No, estaba hablando de lo que es la realidad. Ya, ya. Bueno, al final acabamos de manera positiva, aunque se me fue un poquito la pinza con el tiempo, pero... No, no, pero estuvo bien y ha quedado reflejado en esa ilustración que cada día que viene por aquí Almondróguez realiza, mientras nos suelta y va a decir su discurso o su sermón. Las tontunas. O las tontunas, es verdad. Las tontunas. Pues las tontunas de Almondróguez, hoy también en Vive Segovia. Veremos qué ilustración sale de ahí. La de la semana pasada nosotros ya la tenemos aquí en nuestra colección que acabamos de iniciar y la pueden descubrir ustedes en un vídeo fabuloso que ya está en YouTube desde hace unos días. Sí. Se puede descubrir ahí. Todo el proceso, grabamos esta sección en vídeo para que luego ustedes puedan verlo. Hoy de qué nos vas a hablar. Pues mira, para empezar voy a decir algo que escuchándome el otro día en la radio noté que se me lenguaba la traba mucho. Algo que te pasa, ¿no? Sí, y que hablaba demasiado deprisa. Así que voy a intentar vocalizar para que sea una perfección absoluta la dicción en las ondas sonoras. ¿Te parece bien? Lo has conseguido. Muy bien, y voy a intentar condensarlo para que esta vez entre todo lo que tengo que decir. ¿Vamos con ello? Vamos con ello. Venga, vamos a hablar de las redes sociales. Madre mía, vaya melón. Para el mundillo de los pintamonas en base a datos que he ido buscando y sobre mi experiencia propia, por supuesto. Y si bien es cierto que lo que voy a contar es desde el punto de vista de los que nos dedicamos a las pinturajas, los monigotes y los muñequines animados, yo creo que este speech que voy a soltar se podría aplicar perfectamente a cualquier autónomo que tenga un negociete o que trabaje para un medio de difusión. Vale. Os miro directamente. Los miro a nosotros. O sea que podéis atentamente coger nota de lo que voy a decir del maestro. Tengo boli. Muy bien. Aquí es donde, como hice la semana pasada, os formularé una pregunta a Alberto y Patricia. María, estáis a favor o en contra de las redes sociales, pero hoy también quiero aportaros un dato completamente objetivo y neutral para que nada vaya a condicionar vuestra respuesta. ¿Estáis preparados? Sí, me lo temo. Todo lo que se puede estar, sí. Nuestra relación con las redes sociales son comparables a las que tenemos con el aguacate, ya que el mundo se divide en dos tipos de personas. Los degenerados a los que les gusta esa fruta insulsa, viscosa, grasienta que nuestro dios Odín puso sobre la tierra para atormento de los hombres. Y luego están las personas sensatas, las que tienen un criterio gastronómico digno del Olimpo y que consideran a esa manteca color verde una aberración culinaria. ¿Por qué ponéis aguacate en la ensalada, eh? Que es como si me metiera un poco, un trozo de mantequilla sin sal entre el tomate, el pepino y la lechuga. Por orto y orín, si los aztecas lo bautizaron como aguacate, que significa testículo, nada bueno puede traer puesto en la mesa. Pues lo mismo pasa con las redes sociales. Los hay que piensan que no sirve más que para ser la vieja del visillo digital y los que ven en ellas una herramienta poderosa y versátil para decirle al mundo, che, que yo estoy aquí. Así que, ahora que os he puesto unos datos completos y absolutamente objetivos, ¿qué opináis de las redes sociales? ¿Cómo os posicionáis? ¿En contra o a favor? A favor, a favor de las redes sociales. Muy bien, Don, odio el aguacate. Bien, está en mi club. ¿Y en contra del aguacate? Patricia. Yo estoy a favor de las redes sociales porque hay que estar acorde con los tiempos. Espera, espera, que va a meter una cuña. Pero el aguacate es la base del guacamole. Guacamole, sí. De acuerdo, ahí te compro tu respuesta. Claro, porque es que el aguacate lleva más cosas en el guacamole. Claro, pero porque lleva más cositas. Porque si no, ¿qué coño? Claro, porque los mexicanos dijeron... Pero eso no está mal, pero se puede hacer mucho mejor. Es un trozo de panceta afrutado, sin sabor. Para eso me como un jabón mejor. Bueno, vamos a dejarnos de irnos por las ramas porque ya se nos está comiendo la mitad del tiempo y vamos muy a piso. Bueno, nos hemos situado a favor de las redes sociales. A favor de las redes sociales. Bien, esto ya sabéis que se puede extrapolar. Va a ser para el mundo pintamonil, pero también para vosotros. Si eres pintamonas, que es nuestro caso en particular, y quieres dedicarte a este mundillo y no sabes si meterte en este jaleo del Instagram, el Facebook, el YouTube o el TikTok o lo que sea, debes conocer este dato. Dato número uno. Según los datos que he encontrado, el 94% de la población española utiliza Internet y el 85% son usuarios de las redes sociales. De modo que yo podría hacer ahora mismo esto de tirar el micrófono e irme, porque ya está, con este dato ya tendría que estar todo hecho. Pero no, vamos a ahondar un poquito más que tengo boberías para rato. Hay que trabajarlo. Bien. Las plataformas más usadas en España son... Y apuntamos. De 47,42 millones de personitas que somos en la piel de toro, YouTube está en la cabeza con 40,7 millones de usuarios. Le sigue WhatsApp con 35,8, Instagram con 21,4, Facebook con 19,3, LinkedIn con 17, TikTok con 16 y Twitter con 10. ¿Estos datos son objetivos? Sí. Son exactamente sacados de la red de San Wikipedia, que es una fuente muy fiable, por supuesto. La preferida. Pero si lo que estamos buscando es la manera de amortizar de algún modo tu profesión en redes, tendrás que fijarte en cuál es tu público objetivo, ya que si lo que necesitas es llegar a la generación Z, por poner un ejemplo, los datos a tener en cuenta cambian un poquito, porque en la generación Z el WhatsApp es usuado por el 93%, Instagram por el 91%, YouTube con el 81%, TikTok con el 60%, Twitter con 52% y Facebook con el 42%, que es lo que le queda a los viejunos atractivos y apolíneos como yo. ¡Eh! Ya me vas conociendo, ¿eh? ¡Qué guapetón! Vi consejo del Tito Almondróguez, estudia muy bien quién es tu cliente potencial y lázate de cabeza a la red en cuestión. ¿Qué te parece hasta ahora lo que he dicho? Auténtico community manager, ¿eh? Muy conveniente. Son unos consejos muy buenos. Auténtico community manager. Sí, porque yo creo que nos pasa a quienes no estamos muy duchos en todo esto que intenta subir a todos los sitios y es perder energía. No, no, no. Hay que... Claro, claro. ¿Por qué? Ahora vamos con este dato. ¿Por qué? Vale, estos son los datos de usuarios y una herramienta para saber cómo usarlos. Pero, ¿realmente qué ventajas te puedo ofrecer es poner tu trabajo en las redes? ¿Alguna? ¡Ay! Las haylas, haylas. Hay que decir que, como todo en la vida, las redes sociales son a la vez luz y oscuridad. Ángel luminoso, derricillos dorados y apolíneo cuerpo asexuado. O ser una pesadilla cual Belzebú, mefistófenes o satanás. Muy bien. Por un lado vas a poder disfrutar y disponer de publicidad de tu trabajo y la oportunidad de llegar a miles de personitas que viven su vida en una genuflexión cervical mirando el móvil a coste cero. ¿Pero realmente es a coste cero? ¡Hum! Bueno, la desventaja de las redes sociales es que te puedes convertir en un esclavo del like. Por Zeus, ¿cuánto tiempo te lleva preparar un vídeo con la tendencia actual mientras dibujas, comentas o expones pinturajas o ideas? ¡Ah, amigo! Ese es el precio. ¡Oh, Dios mío! Este dibujito que me llevó una semana apenas tiene dos like, pero esta moñada, insulsa y sin gracia que pinturajía en un papel de mate resulta que tiene 135. No hay una regla fija. No hay una regla fija. Y como vayas a buscarlo, la has cagado. Porque nunca vas a saber hacia dónde va la tendencia. Solo lo sabe el algoritmo de las redes sociales. Ese maldito algoritmo que te pone publicidad que tú no buscabas. ¿Tienes buena amistad con el algoritmo o no? Nunca la entendré. Ni le has conocido. Jamás. Jamás. Bien, las redes sociales pueden ayudarte a decirle al mundo ¡Che, mira qué bien dibujo! Pero también puedes clavizarte preparando contenido constantemente por un puñetero like. Y oye, que los like están muy bien y te suben el ego, pero te quitas horas de curro para ganarte el pan y son enfímeros como un pedo en el viento. ¿Os gustan mucho mis metáforas de la... Gran definición. Sí, sí, sí. Muy poética. Que es un like. Por supuesto. Entonces, ¿para qué pueden servirnos las redes? Sí, porque lo has pintado, según lo has pintado es perder un poco de tiempo. Yo siempre echo el jarro de agua fría y luego vamos a decir, bueno, venga, sí, pero vamos a echar un poco de jabón y demás. Por cierto, qué calor hace aquí. Sí. Yo creo que a partir de la próxima vez, si es que queréis invitarme otra vez... Vas a venir bañado. Como no se ve de cintura para abajo, puedo venir en calzoncillos, en gallumbos... ¿O no? Ya, eso lo dejamos a la imaginación de los radiooyentes y los youtubenses. Pues no falten a la próxima cita. No, no, no. Vamos a hallar con... ¿Qué es lo que nos puede servir? Pues, evidentemente, para obtener contactos y clientes. Antiguamente, si eras dibujante, tenías que ir con tu carpetita de pinturinas a las editoriales casi a puerta fría. Ir de una ciudad a otra si no vivías en Madrid o Barcelona. Y concertar citas para intentar meter el hocico en el mundillo dibujido. Pero ahora, a distancia de un clic, publicando contenidos y siendo activo en conversaciones de redes sociales, puedes llegar a cualquier parte del mundo. Y un editor, una agencia o una productora puede ver tu porfolio y ponerse en contacto con un futuro encargo trabajil. ¡Pero! Y aquí está la sombra, el Belzebú, el Batman frente al Superman. Al igual que antes éramos unos pocos los que deambulábamos con la carpeta buscando trabajitos, ahora, si tú puedes llegar a dichas editoriales con las redes sociales, también el resto de miles de pintamonas que hay repartidos en el mundo. Pintamonas o personillas que hablan por la radio. Creadores de contenido. Exactamente. ¡Qué bonito! Ahora hay que ser más, mejor y antes que el resto, para que nuestras pinturajas se propaguen por todo el universo. Bien, vamos a hacer un resumen de las ventajas y desventajas para que no se nos vaya el tiempo y me arriesgue a no volver por aquí. Siempre corres ese riesgo. Sí, es cierto. Vivo al filo de la navaja. Pero eso es lo que tiene un autónomo. Así vivimos. Es nuestra constante. Es tu forma de vida. Ventajas número uno. Puedes y debes estar en contacto directo con tus posibles seguidores barra clientes. Ventaja número dos. Puedes promocionar tu trabajo de forma gratuita sin pagar publicidad. Pagas tu tiempo, pero no es el money. Ventaja número tres. Puedes generar una reputación online. Ahora, que esa reputación sea buena o mala depende de ti. Aunque ya sabes que dicen que mejor que hablen de ti, aunque sea mal. ¿Cierto? Cierto. Muy bien. Me encanta cuando me deis la razón. Aunque no la tengas. Es para que estés tranquilos. Bueno, vosotros como no sabéis de pinturajas, puedo decir tonterías absurdas. Sí, no pasa el otro día igual. Claro, claro. Vete a saber si es cierto. El otro día estuvimos contrastando algunos de los datos que diste. Y ninguno, ¿verdad? No, ya. Pero ya, a todo lo pasado. Sí, ya está. Número cuatro de las ventajas. Puedes acceder a la información y también ser una fuente de información siendo un referente en las redes. Y esto me lleva a indicar lo mentirosas que son las redes sociales y lo bien que puede venir si sabes cómo manejarte y sacarle tajada. Por ejemplo, a mí personalmente me pasa que cuando ando muy liado con encargos y más cuando el cliente no me permite que enseñe nada de lo que estoy produciendo, desaparezco de las redes sociales. Y por lo tanto, dejo de existir tanto para que la gente que solo me sigue para escuchar boberías que digo o como para los clientes potenciales que pueden olvidarse de mí con la facilidad que se olvidaba Dory de Buscando a Nemo. En cambio, cuando tienes menos curro es cuando te mueves más porque es cuando sales a cazar cual velociraptor delante de una lustrosa y bien cebada vaca. Pero es por eso que cuando me encuentro con algún conocido me dice, ¡Jobar! Ya he visto que te va muy bien. Estás que no paras de hacer cosas, que te he visto en las redes. Es entonces cuando más flojera estoy de curro. Pero, ya sabéis, de so much go won't. Hay que seguir ahí al pie del cañón. ¿Estamos a tiempo para seguir? Estamos a tiempo para seguir. Muy bien, vamos con las tres ventajas. Hombre, es que quiero saber las desventajas. Las desventajas me parecen muy bien, pero... Y no cuesta cuando uno desaparece, tienes mucho curro, desapareces de redes. Pues es que resulta que el algoritmo... ¿Mentarte otra vez en la rueda? Pero es que resulta que el algoritmo de repente pones algo y es como que de potencia. Y de repente te empieza a ver todo el mundo y dices, ¡Es mi momento! Y la siguiente publicación, nada de nada. O sea que hay que quererle al algoritmo. Sí, hay que entenderle. Pero es que es muy raro el algoritmo. No, 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 no. No le pillo el punto. Pero bueno, soy dibujante. Tampoco es que yo tenga muchas cosas en la azotea. Igual él tampoco te lo pilla a ti. No, es difícil que me pille a mí alguien. Eso lo sé. Vamos con las desventajas. Sí. Adelante. Desventaja número uno. Puede que acabes olvidando el mundo real. Es cierto. Esto. Al final estás en la genuflexión de la que hablaba antes. Cervical, estás así y no ves nada más allá. Ya no hay más cosas. Desventaja número dos. El exceso de estímulos en tu búsquedas por temas para tratar en tu siguiente dibujo. Puente hacia el récord de likes. Puede llevarte a no hacer nada más que pasar la mañana viendo vídeos que el malévolo algoritmo de YouTube, del Instagram o del Facebook han preparado para ti. Te mete a los gatitos. ¡Eh! Los gatitos. Yo una vez estoy hablando con mi mujer de tazas del váter japonesas que te echan chorrito y te limpian el bojete y de repente empezaron a salir mis anuncios así y estaba hablando con mi mujer, no por teléfono, así como tú y yo. O sea que a ver qué me va a anunciar después de esta conversación. Tiene unas orejotas tremendas. De todas maneras también es muy interesante la conversación con tu mujer. Hablaréis de otras cosas supongo. Yo de mi mujer saco muchas cosas para guiones de cómics. No, no, digo aquella conversación de las tazas de váter japonesas. ¿Quién no ha hablado de tazas de váter alguna vez? Sí, alguna vez. Patricia. No sé si llamas. Doña Aguacate Woman. Sí, sí, hombre. Es que yo soy muy de... Viva México. Sí, sí, sí. Y viva México. Ah, viva México. Creí que decías de váter. No, de aguacates. A ver, oye. Como todo ser humano. Hombre, y si tiene extras. Claro. Y la última de las desventajas. Vamos a ello. Vamos a ver. Las críticas. Y aquí voy a profundizar un poquito más, porque eso es a lo que te enfrentas cuando te metes en las redes sociales. Hay que asumirlo. Claro. Hay que se me va. Las críticas. Y aquí finalizo con mi tontunismo radiofónico de hoy, porque el mejor indicativo para saber si funcionas en las redes sociales es el número de haters, de trolls, o simplemente los seguidores que un día te ponen un comentario negativo en tu vídeo o pinturaja. Ay, amiguito, amiguita, amiguité. Ese es el lado malo de las redes, que si bien te sirven como escaparate para expresarte, también lo es para que los demás se expresen. Y ese es el juego que hay que estar dispuesto a jugar. Entras. Estas son las condiciones. Y ese es el mundo que nos toca vivir, el mundo en el que todos podemos opinar con el altavoz de las redes. No es que nuestra piel sea ahora más finita, que puede que lo sea, sino que ahora también estamos más expuestos a saber lidiar con las crisis de opiniones contrarias o hirientes de manera elegante. Porque eso es lo que hay que saber hacer. Saber lidiar con ellas de manera elegante. Y por qué no decirlo, sí, bien lindo. Porque así lo que te haces es no perder potenciales clientes. Una cualidad muy importante en el mundillo de las redes. Entonces, no es nada personal, esto es profesional. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Yo en mi caso, hace poco, obtuve mi primer comentario negativo en mi canal de YouTube. Orgulloso. Hombre, sí, porque esto más que preocuparme o amargarme en la existencia como un aguacate o testículo azteca en mi ensalada, lo que hizo es llenarme de gozo de algarabía, pues empecé a considerarme un influencer chiquiricuatre de tres al cuarto, pero influencer al fin y al cabo. O sea, que hay que tener las opiniones contrarias para ser alguien en las redes sociales. Por supuesto. ¿Hay que contestar? Sí, pero ahí está. Si tú entras a... Depende del papel que tú quieras formarte, porque si te pones el papel de chungo, aunque seas un cretino y todo el mundo te odie, te va a seguir todo el mundo. Y aunque no lo creáis, las editoriales, cuando mandas un proyecto, en vez de mirar qué tal es tu proyecto, te dicen, pero mándame tus contactos, mándame tus... No, no, mándame tus redes sociales, ahí te miran. Y si tienes muchos seguidores, sea para buen o para mal, entonces sí, que les parece un proyecto interesante. ¿Recomiendas que nos convirtamos en malvados? Interesante pregunta, don Alberto. ¿Por épocas? Depende. Depende. Bueno, sí, claro, claro. Ahora estoy pensando en algunos personajes de la televisión que iban como de... Ramoncín, luego Arrete, el punk, y luego va de intelectual con sus gafitas. Puedes dar el giro, pero hay que saber cómo hacerlo. Lo dices por mi gafas. Póntelas. ¿Ves? Ahora eres Clark Kent y antes era Superman. Vale. ¿Es lógico? Sí. Es lógico. Cierto, cierto. Porque de recito no podemos hablar. ¿Y qué os parece que ya he conseguido condensarlo esto en el tiempo récord? Sí, sí, sí. Te ha sobrado hasta 30 segundos. ¿30 segundos? Maravilla. Ay, pues mira, en 30 segundos lo que voy a hacer es una cuña publicitaria para que todo el mundo sepa que mi amiguito... Bueno, esto es un poco para promocionar a la gente, a los artistas segovianos, que están un poquito olvidados. Hay gente muy buena. Tú eres segoviano, ¿no? Sí, nacido, criado y embrutecido en Segovia. Y aquí está mi amigo Harry Smith, que sacó... Vamos, ya solo por el nombre del barrio de San Lorenzo. Sacó un libro, un cómic, la guía definitiva de cómo adelgazar justo en la época antes del verano, que es el momento estupendo. Y que dentro de poco va a sacar una exposición en Santana de acuarelas, porque no solo hace pinturajas y moñadas así, graciosillas, sino que también hace unas acuarelas muy estupendas. Ahí está mi cuna publicitaria para los amiguitos de los pinturajas. Pero no has dicho en la cuña del título, ¿o sí? Sí, sí, cómo adelgazar y no morir en el intento. Ahora, ¿cómo se puede conseguir ese cómic? Pues buscándole en las redes, Harry Smith. Creo que es Harry Smith. Es un experto en redes, amigo del algoritmo. Bueno, se mueve, se mueve. Bueno, que vuelva. Lo intenta. Que vuelva la semana que viene. Que vuelva, sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí. Tal y como se ha vendido. Aunque venga en calzoncillos. Hombre, por eso queremos que venga. Aunque. Tal y como se ha vendido ya no le podemos decir que no. El principal motivo es ese, no por la calidad de tu discurso. Ah, pero lo que tú quieres es ver mi culo apolíneo. Yo quiero ver la ilustración. Ah, y con el fete. Bueno, pues yo tendré que ir pensando en qué voy a decir, qué tontunadas voy a decir el próximo día. Al final son tontunadas, si tienes una semana entera no pasa nada. Bien, bien. Te da la tiempo. Una semana, uy. Pero te da tiempo a eso y a dibujar también, ¿o no? Sí, 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 sí. Además de los encargos. Es increíble. El lunes esto ya es una cosa personal. No sé si tenemos todavía en margen. Tres segundos. Tres segundos. Adiós. Adiós. ¿Qué te pasó, confiesa? Me pasé el lunes entero respondiendo a mails, preparando presupuestos y alguna que otra factura. Y el último presupuesto lo mandé a las 10 de la noche y a la mañana siguiente ya estaba aprobado. Y ya estaba dibujando como una perra mal nacida. Bueno, ha sido buena semana entonces, ¿no? Sí, ha sido buena semana. Oye, un placer, Almondró, que como siempre... Igual el mío, Patricia Alberto. Gracias por tu energía y gracias por el dibujo de la semana pasada. Entonces esperamos ya en redes el siguiente, el que habla de redes sociales. Sí, señor. ¿Vale? Por supuesto. Seguiremos tus consejos para ver si nos ponemos al día, Patri. Sí, sí. Porque entre lo que nos has contado tú... Ha habido mucha información ahí que hay que valorar. Y mañana llega Álvaro de Sego Memes, pues ya estamos casi a ver. Claro. Este cerebro privilegiado suelta tanta información que es muy difícil para el común de los mortales procesarlo. Pero ahí podéis poner a velocidad más lenta el podcast y escucharlo. Un privilegio tenerte aquí cada semana. Divide por uno, pero no. Por uno, no. Hay que dividirlo. No le den al por uno. Le decimos adiós a este sego bien emblutecido, como dice él. Así que a disfrutarlo. Chao. Chao, chao. Culpa vuestra. Que se me ha ido el micro. Que se me ha ido el micro. Yo me voy. Despacito y cosí. Qué calor, Dios mío. Me vais a matar del calor. Gracias. 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 Gracias.